¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete! 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 2021, la verdad es que está super épica y ya que estén aquí pues se podrán percatar de que este artículo solamente este mes tiene 2 millones de visitas, o sea que tremenda locura, es una página bastante famosa, bastante reconocida que tal vez tú no conocías, pero si vas ahorita mismo, que esperan, entren todos, ya que estén aquí pues aquí te explica que son los promo codes, como los puedes utilizar la historia que pues pasó para que Roblox implementara esto en Roblox, etc, etc pero si ustedes se vienen más para abajo le dan aquí donde dice promo codes lista de promo codes junio 2021 le dan aquí y les va a estar apareciendo esta parte donde aquí tenemos ya la lista, recuerden quería comentarles chicos de que en esta parte en este sitio web pues tienen una lista la cual siempre está actualizado o sea cada vez que sale un código de Roblox la verdad es que no sé cómo le hagan, no sé si tengan contacto con desarrolladores personal oficial, pero yo siempre me, siempre me, siempre que me preguntan de que, ey, cómo le haces para saber cuándo sale un promo code o cómo es que en cuanto sale un promo code tú subes un video al canal, pues si se meten a esta parte, a esta página pues yo siempre estoy checando, yo todos los días checo la página, cada rato puesto a que cada vez que sale un promo code nuevo, lo tienen aquí, o sea aquí abajito tiene una lista, aquí pueden ver promo codes activos, aquí pueden ver algunos eh, aquí tiene como un cuadro donde cada vez que sale un nuevo promo code pum, aparece ahí, o sea la verdad no sé cómo le hagan, pero hay veces que ni Roblox lo, lo publica en todas sus redes cuando ya están aquí o sea, la verdad es de que es una tremenda locura para los que me preguntaban cómo le hago yo para saber cuáles son los los nuevos promo codes, cómo es de que yo tengo ese contenido, porque tengo muchos suscriptores youtuber, pues yo estoy siempre revisando la página de Gaming Tech así que pues nada, igual también mencionarles que es patrocinadora del canal, eh, la verdad es que yo antes lo utilizaba y no era patrocinadora mía, el día de hoy que es patrocinadora, la verdad es que pues obviamente la sigo eh, utilizando y pues me encanta, así que pues nada chicos ustedes pueden visitarla, vayan y visitenla, link en la descripción súper fácil, eh, utilizando esta página canjear todos los promo codes que están saliendo, puesto a que, ya que estén aquí obviamente, eh, seleccionen el promo code que ustedes quieran, eh, le dan aquí donde dice dale click, eh, para dice dale, eh, entra a la página oficial para canjear los promo codes, dale aquí, click aquí, le das click y pues allá solamente copias el código que tú quieras, eh, yo en este caso ya los tengo canjeados en mi cuenta, pero aquí lo pegan y le dan canjear y automáticamente les va a dar el accesorio, eh, como les digo obviamente no puedes canjear un código dos veces, así que pues yo ya los tengo canjeados, por eso es de que les digo chicos, vayan todos los que sean nuevos a canjear estos accesorios que la verdad están bastante épicos, eh, les recomiendo el sitio web que lo van a tener ahí abajito, eh, igual aquí pueden buscar, no sé, artículos de todo, aquí tienen artículos de todo, así como también, eh, promo codes, eh, acceso incluso tienen promo codes de juegos de Roblox, imagínense, o sea, hay juegos de Roblox como el Saber Simulator, aquí están todos los códigos que están, eh, pues funcionando, eh, entre trucos para conseguir Robux, trabajando en Roblox, de todo, así que, pues nada chicos solamente para mencionarles, ahí participen, yo me despido, nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Oh!